El otoño ha estallado en la localidad Conquense de Mira y hoy recogemos madroños. Los madroños, uno de los frutos más típicos del otoño, pero oye, también uno de los más desconocidos. Y además con unas propiedades estupendas. Son buenos para muchas cosas. Desde el punto de vista decorativo, las hojas, por ejemplo, son diuréticas. También las raíces, la cocción, sirve para bajar la tensión. Los frutos, como estáis viendo, frutos rojos, son antioxidantes. Tiene vitamina C, hierro, magnesio. Viene bien para rejuvenecer. Por supuesto. ¿Qué clima necesitan los madroños? Pues un clima temprano, que no sea demasiado extremo, y con unas lluvias que sean un poco razonables. Sí, están dulces, ¿verdad? Están dulces, no excesivamente, pero sí que tienen dulzor. Pero hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Los madroños fermentan en el árbol y producen alcohol. Si comes más de la cuenta, te duele la cabeza y puedes coger una melopea. Bueno, un par de ellos me puedo comer. Un par de ellos no te pasa nada. Está buenísimo. Que vamos a llenar la cesta. Yo con esto quiero preparar algo. Nada, eso está hecho. Vamos a preparar una mermelada, entre otras cosas. ¿Qué receta vamos a elaborar? Vamos a hacer una mermelada de madroños. Está de maravilla esta mermelada. El proceso es muy sencillo. Se cogen los madroños, se depositan en la cazorela a fuego lento. Después se añade el azúcar, finalmente la manzana, que tiene peptina, que es muy importante para la conservación de la mermelada, y un poquito de canela. El resultado final es una mermelada como esta. Pero vamos, que no solo recetar dulces, Tomás. No, también saladas. Es un plato ideal, todo natural, los madroños de aquí, genial. Y por supuesto, aderezado con el mejor aceite del mundo, aceite de mira. Ojo lo que da de si el madrón. Pues sí, es verdad. Mira, mermelada, ensalada y licor. ¿Por qué queremos más? Mejor imposible. Vamos a brindar todos. Pues a la querida Mira y que vivan sus madroños. ¡Viva!